Escuchaban las noticias de Marulanda y Jojoy, de guerreras y guerreros de Marquetal y hasta hoy. Amas de bonita niña, haber nacido extranjera, ya no me quedaba duda, yo debía ser guerrillera. ¡Uy! Yo también voy a La Habana porque me gané ese honor, combatiendo en sus montañas por su pueblo y al terror. Yo también voy a La Habana porque me gané ese honor, combatiendo en sus montañas por su pueblo y al terror. Porque tú puedes ser mío, con él cambiaremos esto, trazaremos el camino que ha de recorrer el resto. No a los banqueros reclaman puños altos en Europa, la OTAN y los gringos braman la lucha del planeta copa. ¡Uy!